Nacho Flores, candidato a la gobernatura en Nayarit por Movimiento Ciudadano, se encuentra en Bahía de Banderas caminando las diferentes localidades, tocando puertas y platicando con las personas. Durante su recorrido por la demarcación de El Porvenir, el candidato habló del sentir de los ciudadanos y ciudadanas que escuchó en su primer día de actividades por el municipio. La gente está cansada de la clase política, la verdad, pero bueno, el servidor no me identifico con ese político de siempre, y decirle adiós a toda esa clase política de siempre, que solamente le ha hecho muchísimo daño a los nayaritas. Vamos a rescatar Bahía de Banderas y vamos a rescatar a Nayarit. Este martes recorrerá las colonias de Bucerías y dijo que durante su visita en San Vicente le sorprendió la marginación que existe en el municipio luego de visitar la colonia Bicentenario, conocida como Cartolandia, por lo que pidió que se reflexione bien a quién le darán su voto. El momento es tiempo de reflexionar el historial o los resultados de cada presidente político, de cada candidato que está participando en esta contienda electoral, y bueno, nosotros queremos esa responsabilidad, queremos esa responsabilidad porque es una responsabilidad y te obliga a cumplir, por así que resolviendo tantas necesidades. Yo creo que esto ya tiene su oportunidad y no lo han hecho bien. El alcalde con licencia de la Yesca adelantó que está a punto de dar a conocer quién será la persona que representará Movimiento Ciudadano en Bahía de Banderas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.